Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Antes de dar comienzo el vídeo, quiero anunciar lo siguiente. Me he creado Patreon, plataforma donde todos aquellos que queráis podréis apoyarme económicamente ya que, como sabéis, a través de YouTube no puedo recibir ningún tipo de beneficio económico por temas de copyright. Son muchas las horas y el trabajo detrás de cada vídeo, por lo tanto, vuestro apoyo a través de Patreon me ayudará a adquirir del tiempo que necesito para continuar creando contenido de una manera frecuente y rutinaria. Esta plataforma la encontraréis tanto en el portal de mi canal como en la descripción de cada vídeo. Muchas gracias por la ayuda. Ahora sí, hoy venimos aquí al canal con, en concreto, una nueva banda que, bueno, no he analizado hasta hoy en día, es la primera vez que la voy a escuchar porque, bueno, mucha gente me ha estado recomendando y me ha dicho que tengo que escuchar a esta banda en concreto que ha sido la ganadora de esto de Eurovisión que se ha celebrado hace nada, cosa de una semana y, bueno, me han dicho, tienes que verlo, la verdad es que no tiene pérdida alguna, te va a encantar este pedazo de grupo. Así que nada, voy a ver de qué se trata. En concreto son de Italia. Yo personalmente jamás había escuchado, no conozco música de Italia, no he escuchado jamás. Bueno, yo creo que alguna vez sí que he escuchado alguna cosa que pueda que salga así en la radio, pero muy, muy esporádicamente, pero yo no realmente conozco ningún tipo de música que venga de Italia, ningún artista, ningún grupo, así que nada, la verdad es que este va a ser el primero que escuche en condiciones, por lo que, bueno, estoy emocionado, quiero escucharlo ya. Por lo que veo aquí, se llaman Maneskin y el título de canción se llama City e Buoni, no tengo ni idea de lo que significa, así que, bueno, si alguien me lo puede hacer saber y sabe italiano, que me lo traduzca. De igual forma, nada, quiero animaros a que os suscribáis al canal, pero bueno, si estará al tanto de todos los vídeos que iré subiendo semanalmente al canal. Y de igual forma, nada, os pondré por aquí mi Instagram para todos aquellos que me quieran seguir. Y por otro lado, nada, simplemente recordaros que el vídeo lo posaré cada aproximadamente unos 30 segundos por un tema de copyright. Así que nada, vamos a ello. Lo que acabo de ver, no, 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 cómo está sonando este grupo, locos, no, no, otro planeta. Llevo 30 segundos, literalmente, lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo, calidad, eh, calidad. No entiendo absolutamente nada de lo que están diciendo, cero. O sea, no, 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 no sé italiano. Pero como suena esto es... La letra no la entiendo, pero es como que... Quiero más, quiero escuchar más. Y el instrumental de la canción, la guitarra, cómo está sonando, macho. Otro nivel. No, 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 no. Le mete hasta rap. Hasta rap. De verdad, es un espectáculo. Esto no puede ser. No me extraña que hayan ganado Eurovision. Yo esto no lo he visto, no he visto Eurovision, pero es que de verdad no me extraña que se lo hayan llevado, eh. Con rap incluido. Y el bajo, ahí como suena el bajo, loco. Pues es que es todo espectáculo. 100% lo que estoy viendo ahora mismo es gloria. Es gloria. Totalmente. Música de gloria. De los... No puede ser. Música de gloria. Música de gloria. Música de gloria. Es que es la mezcla perfecta que puedes llegar, no sé, es que es difícil encontrar un grupo así, de verdad, como canta y como tocan. Es que estoy alocionando, flipando. Música de gloria. 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 Es que mirale el guitarra, es que como toca macho, y el batería, es que son los nuevos Led Zeppelin del siglo XXI, pero mejores, mejores, y cantando en italiano, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué es esto? Bestial, de verdad, un temazo que, o sea, realmente, os lo estoy diciendo, yo creo que no he escuchado un tema así en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, me ha impresionado, y encima en italiano, o sea, una lengua, un idioma que yo no hablo, que no entiendo, pero la verdad es que no me ha importado porque lo que han cantado no lo he entendido, pero quería escucharlo otra vez, o sea, lo voy a escuchar hoy 40 veces más, no sé, de verdad, me ha, de verdad, volado la cabeza. Aspectos a destacar, yo creo que musicalmente lo han clavado, literal, lo han clavado de 10, de 10, el batería, el bajista, la bajista, porque era una chica, el guitarra, el cantante, de verdad, es que no lo han podido hacer mejor. Después, como, o sea, iban vestidos que parecían, no sé, de la época de los años 70, yo creo, pero como, pero hoy en día, aquí, ¿no? Y después, cómo se movían por el escenario, cómo, cómo se movían, es que ha sido una mezcla perfecta, de verdad, musicalmente, o sea, cómo se movían, todo un espectáculo, han creado un espectáculo que literalmente les ha llevado a la gloria, así, a la gloria, porque se han convertido, pues eso, o sea, yo creo que esta banda no la conocían en ningún sitio, porque yo creo que por lo general las bandas que van a Eurovisión, pues, no sé, yo creo que no suelen ser muy famosos, ¿sabes? Sino que, bueno, igual su país, como mucho, pero después, si ganan, se convierten en estrellas, ¿no? Yo creo que esta banda lo acaba de conseguir, de verdad, literalmente, yo creo que les veo en un año, después de la pandemia, girando por todo el mundo, literalmente, yo, tomad mi dinero que os voy a ver, pero ya, lo que queráis, lo que queráis, les quiero ver en directo, ya está, en directo. Es una banda que se me ha parecido un poco a un grupo de aquí de España, que no son muy, muy famosos, pero bueno, si estás muy al tanto de la música, digamos, de aquí, del rock de España, igual les conoces, se llaman los Sexy Zebras, y se me parecen bastante al anterior, al último disco que sacaron, no sé, bueno, si les conocéis, me decís a ver qué opináis, y si no, bueno, les chequeáis, les escucháis a los Sexy Zebras, y me decís qué opináis. Si alguno de vosotros conocía esta banda, Maneskin, que yo no tenía ni idea de que existían, bueno, si conocéis aspectos sobre la banda, dónde surgieron, en qué ciudad de Italia, cuándo, no sé, cuáles son sus temas más famosos y demás, bueno, me lo hacéis saber en los comentarios, porque la verdad es que quiero seguir escuchándoles, y cómo no, reaccionaré de nuevo a su música aquí en el canal. Así que nada, gente, espero que esta reacción os haya gustado, y que, bueno, la compartáis con vuestros amigos y demás, y sin más que decir, nos vemos en el siguiente.